Bueno, yo ya los complazé Ahora, deseo que me complazcan con sus preciosas, divinas, limpísimas, esplendorosas y suculentas manos Ahí está el ritmo Ya lo pensé Una vez más Y no está bien No debo estar con alguien que me haga daño Y tú, tú, tú Me haces llorar Tú me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llevar por tu juventud Tú, tú, tú Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no No, 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 no Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo piensé Mucho éxito En la vida Y en las cosas En la voz Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós, soy yo Adiós Te quiero tan como nunca había querido Mas yo te juro que no estoy arrepentido Como tampoco me arrepiento De este adiós Adiós No me vuelvo enamorada Totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué No me vuelvo enamorada Porque esa decepción me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor de volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar Que no me vuelvo a enamorar jamás Si para esto me enamoro Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Ya no me vuelvo enamorada Porque esa decepción Ay, me ha dejado el amor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar jamás Y ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorada No me vuelvo enamorada No me vuelvo enamorada Bailamos No me vuelvo enamorada No me vuelvo a enamorada No me vuelvo a enamorada No me vuelvo a enamorada Y ya jamás tropezaré No me vuelvo a enamorada ¡Aguien! Quédate conmigo esta noche Te entiendo una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas de fe Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Tu magia alegre de ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contraremos las estrellas A ver qué cuenta más Hay el que gane Destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven te voy a enseñar Es aquel lucero Que brillen y lleno Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Al buen lucero Si le mete el deseo Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que te diste Y que seas feliz ¡Vale! En nosotros solo existen Bellas cosas de amor Y del mundo lo más bello Eres tú Es aquel lucero Es aquel lucero Que brillen y lleno Que a ti se te realicen Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé Quedas temor Pero que yo te olvide en él Pero que yo te olvide en él Pero que yo te olvide en él Tan fácil Aunque el tiempo que viví fue solo sueño Y de amor Y ahora que te hagas Te siento de mis sueños Para que pague yo Para que pague y pague Lo que no tengo Pero muy caro Lo pagaré Lo pagaré Me dejas con la deuda Y tú te vas Pero que el tuyo No se te hace demasiado Para que siga siendo fe Para que para que Para que siga siendo fe En mi vida Ay, 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 para que Para que siga siendo fe Y tú te hicieron Para que siga siendo fe Ay, mi vida Ay, ay, mi vida Ay, mi cielo Mi vida Ay, mi cielo Tú sigue siendo fe Y la sigo siendo fe Para que siga siendo fe Hasta el final Pero me traeré, lo pagaré, lo pagaré No te dejes con la deuda Y te vas, y tú te vas, mírame, qué orgullo ¡Ay, qué orgullo! Tú sigues siendo cruel Tú sigues, 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 sigues ¡Ay, mi vida! Tú sigues siendo cruel ¡Ay, mi cielo! ¡Ay, mi vida! Tú sigues siendo cruel Para que sigues, 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 sigues Siendo loco ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Para que sigues siendo cruel Para que sigues siendo cruel Te voy a bailar ¡Chachacha! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!